Ser mujer y madre militar en el ejército es como crear ese balance entre la misión que se nos encomienda dentro de la institución y también la que tenemos cada una dentro de nuestros hogares. Mi función dentro del centro de familia es coordinar todas las actividades que van dirigidas a la familia militar en todo lo que tiene que ver con bienestar hacia nuestros soldados y personal civil. Lo que hacemos es que el militar que se acerque al centro de familia encuentre una ayuda, que encuentre un personal que lo apoye en alguna situación que se le esté presentando en su familia. No, no es verdad que aquí no se acepten mujeres con hijos. Cuando yo ingresé a las filas del Ejército Nacional, tenía ya un hijo de cuatro años. En ese momento ya mi hijo tiene ocho y pues en este momento estoy esperando a mi bebé. Ya tengo 35 semanas de gestación, entonces dentro del Ejército no hay impedimento en el hecho de ser madre para ingresar a las filas. En muchos escenarios de la vida cotidiana siempre se ha considerado que la mujer tiene menos oportunidades a nivel educativo y a nivel laboral. Considero que el Ejército desmiente un poco esa forma de pensar que se tiene comúnmente porque pues aquí en cuanto a eso sí hay una equidad, ¿sí? Aquí por poner un ejemplo en el tema laboral y en el tema de salarios, aquí no se mira si es hombre o mujer. Es una forma en la cual la mujer está presente en muchos escenarios de la vida, ¿sí? En escenarios que quizás hace muchos años las mujeres no participábamos sino uno de esos es pertenecer al Ejército Nacional. El mensaje que se le envía a la sociedad es que independientemente de que seamos hombres o mujeres, todos tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades para poder ingresar a diferentes escenarios. Como mujer militar la forma en que distribuyo mi tiempo libre para pasarlo con mi familia y de igual manera pues no descuidar la parte laboral es primero en los permisos que nos dan que son los ciclos COE y las vacaciones, aprovecharlo al máximo para compartir con mi familia, salir a pasear, ir a cine, salir a comer algo, salir a caminar, pues son las actividades que realizamos normalmente. Y pues ya cuando estoy laborando pues lo que hago es incluir a mi familia dentro de las mismas actividades que se realizan. Entonces trato de que mi hijo conozca qué es lo que hace su mamá, trato de traerlo a la mayoría de actividades que se realizan para que él conozca el medio militar y también para poder compartir tiempo con él. Bueno, si a mí me pusieran a elegir entre ser mamá y ser militar, pues yo pienso que no hay necesidad de elegir una de las dos. Creo que hasta el momento he podido ejercer mi rol como madre y como militar perfectamente. Ese balance que uno como militar debe hacer, dándole prioridad al trabajo, pero sin dejar de lado a la familia y viceversa. Entonces pues yo creería que no elegiría a una por encima de la otra. Creo que podemos hacer las dos cosas y hacerlas bien. Mi mensaje para todas las mamás que tienen sus hijos y que esos hijos les han manifestado su proyección o su intención de ingresar al ejército es que los apoyen. Hoy en día el ejército brinda muchas posibilidades que en la civil pues no se tienen. Y no tanto en el tema económico, sino también en el tema de la formación académica, del tema de la responsabilidad, de la disciplina. Entonces es invitar a las mamás a que motiven a sus hijos a pertenecer a esta bonita institución. Mi mamá siempre me enseñó a ser una mujer fuerte y creo que es una condición básica y esencial para ser militar. Quiero agradecerle a mi mamá por sus sacrificios, por sus consejos, por siempre estar ahí para mí independientemente de todas las situaciones. Pues hoy gracias a ella soy lo que soy.